Creo que un chico me retó a jugar a Arsenal, yo lo reté y dice que es más bueno que mí, así que vamos a ver. Este es mi primer amigo, por favor no se burlen, ambos somos no, pero muy pronto tenemos Robux. Pero yo le gano, yo le gano, ya volvemos, ya volvemos, ya volvemos. Hola, ya volvemos chicos, bueno una vez que estamos aquí, ya empezamos el vídeo, bueno aquí ya estamos una vez en Arsenal y ven el sapito aquí que se llama Rocky, o no me acuerdo dónde, deja acá abajo en los comentarios. Pero como se llama, por favor. Y antes que empecemos, les pido que se suscriban y le den like, manito arriba. Y no se olviden de suscribirte y darle like, le damos un poquito. Empezamos. Aquí estoy con el pana. Bueno, ya empezamos y el pana, ese es el pana, el que tiene gafas soy yo, no se por qué tiene ese peño. Ya, ya podemos empezar. Ya podemos empezar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La otra es la vencida. No corras, si eres miedoso, no seas miedoso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espérate, déjame descargar. Me caí, uy, qué pena. Pero no me caí de verdad. Uy, qué pena. Le dimos, le dimos, sí, por cuarto, papá. Por cuarto. Me voy arribito, arribito. Voy a, voy a, voy a salir. Toma, otra más. Y un emblema. Y un emblema, babús. Yo soy pro. Yo soy pro. Le dije y no me hizo caja. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ay, me hizo mucho daño, no sé cómo. Pero, va a ser bulla para que vean el video completo ahí en mi canal. Se les da el comentario acá abajo. Oye, hizo un pro. Tien increíble. Oh, está increíble. Este es un chabones. Le dile, le dile, le dile, le dile. Ya volvemos, chicos. Bueno, volvemos aquí de nuevo. Si quieren ver el video completo, se los acá abajo les comentaron. Comenten, porque ahí voy a dejar mi video. ¿Dónde está este pelado? Que lo quiero buscar y no lo encuentro. Sal tú como hombre y pelea como pecho peludo. Adivina, adivina, adiviné. No, qué rayos. Son un cuchillo. Qué rayos. Qué rayos. Voy a correr, voy a correr. ¡Muy increíble! ¡No! ¡Lo voy a cuchillitos, a cuchillitos, a cuchillitos! ¡A cuchillitos y era varón! ¿Dónde estás? ¡No puedo cambiar mi arma! ¡Qué rayos! ¡No, no, no! ¡No sé! ¡Cambió! ¡No puedo encontrar una arma mejor! ¡No! ¡No puedo cambiar el arma! ¡Por la suerte que ya se me ha acabado el tiempo! ¡Los caer que estás en mi lado! ¡Caís, chicos! ¿Dónde estás? ¡Pero he jugado! ¡Tres, dos, uno, uno! ¡Vamos! ¡Gané, gané! ¡Bueno, chicos! ¡Chicos, hasta aquí dejamos el video! ¡Adiós!